Hace calor, ¿eh? ¿Apetece un traguito? ¿Cómo estará hecha esta botella de plástico? Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y en el videotutorial de hoy vamos a aprender cómo se hacen las botellas de plástico, porque no se hacen en un molde normal y corriente, así como mirando una botella, saber por qué técnica ha sido fabricada y, por supuesto, saber reconocer cuál es la mejor técnica para cada una de las botellas que queramos fabricar. Me vais a disculpar, ¿eh? Las chicharras van a estar todo el rato sonando, nos van a acompañar de ruido de fondo todo el rato, no lo puedo evitar. Hace calor, cambio climático, ola de calor, inevitable. Bueno, igual se puede evitar, igual hay algún filtro, algún programa que lo consigue, pero llego hasta donde llego. De entrada, comentar que existen dos técnicas para la fabricación de botellas de plástico. La más común de todas y la más barata es la técnica de extrusión soplado y la un poquito más compleja y mejor es la de inyección soplado. Mediante la técnica de extrusión soplado lo que tenemos es un macarrón de plástico que al cerrar el molde va a cortarlo por debajo y lo va a cerrar. Entonces vamos a por arriba, por lo que será la boca de la botella, vamos a soplar aire y de esa manera ese plástico caliente se va a hinchar y va a tomar la forma del molde. En la descripción tenéis un link que lo explica perfectamente. Por su parte, la técnica de inyección soplado es un pelín más compleja. Inicialmente, en un molde de plástico normal y corriente, inyectamos plástico para hacer una preforma, que tiene una forma cilíndrica, como si fuese una probeta. Y luego, esta preforma, calentada, se introduce en un molde, como si fuese un molde de extrusión, se mete aire por la boquilla y entonces la botella se hincha. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que lo que es la rosca ya está hecha en el molde, en el molde habitual de inyección, con lo que se consigue una rosca con una calidad mucho mejor y se pueden también sacar botellas con un grosor de pared mucho mayor que con extrusión soplado. Nuevamente, si os vais al link de la descripción, podréis ver el proceso de inyección soplado en mucho mayor detalle. Vale, y ahora vamos a ver en una botella de plástico normal cómo reconocer si ha sido fabricada por extrusión soplado o por inyección soplado. Esta botella de aquí ha sido fabricada por extrusión soplado. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque si la miramos bien, podemos observar esta línea que veis aquí. Esta línea es la línea de corte del molde cuando el macarrón por extrusión, el macarrón que ha sido extrusionado, entra en el molde, cierra el molde y genera esta línea de corte. Por tanto, sabemos que esta botella, que esto es para la lavadora, este cacito de lavadora, ha sido generado por extrusión soplado. En cuanto a la inyección soplado, la reconocemos por lo que vamos a ver ahora. Lo vamos a ver con esta botella de gaseosa. Si la miramos por debajo, justo aquí, vemos la lenteja de inyección. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que a través de esta lenteja, primero se ha hecho la preforma. Se ha inyectado una preforma cilíndrica, como la que os he enseñado antes, para, sobre todo, hacer una buena rosca. Hablo de la rosca, ¿eh? El tapón se hace aparte. Luego, esa preforma se ha introducido en otro molde y ya es cuando se ha hecho la inyección de aire para acabar de formar esta otra parte de la botella. Vamos a ver algunos ejemplos. Pues esta botella, vemos claramente, extrusión soplado. Y también vemos que es una botella de HDPE, High Density Polyethylene, en polietileno de alta densidad, que es el número 2. ¡Otro ejemplo! Otra botella exactamente igual. Extrusión soplado, y como es el número 2, también sería de polietileno de alta densidad. ¡Otro ejemplo! Tenemos aquí esta botella de detergente enorme y también vemos que también es de extrusión soplado. Y bueno, para que no digáis, también aquí podemos ver un ejemplo de inyección soplado. En este caso, con el plástico PET. Y básicamente, en eso consiste. Botellas de alta calidad, con buenas roscas y espesores de paredes gruesos, inyección soplado. Botellas normales, extrusión soplado, que es un proceso más barato. Antes de terminar, simplemente comentar lo que es la coextrusión soplado. En esta técnica es cuando el macarrón que extrusionamos no es de un único plástico, sino que en círculos concéntricos hay diferentes plásticos. Esto se utiliza, por ejemplo, para botellas donde vamos a colocar productos disolventes, lejía, amoníaco... De manera que la parte exterior del plástico evita que entre la luz o la humedad y la parte interior evita que se pueda corrosionar por el disolvente o el líquido que metamos dentro. Este tipo de botellas de plástico tienen una pega y es su reciclabilidad. Porque claro, cuando las vamos a reciclar, lo que sucede es que tenemos un montón de plásticos diferentes unidos unos dentro de otros. Para evitar este problema de la falta de reciclabilidad de la coextrusión soplado ha surgido lo que es la técnica del plasma. ¿Y en qué consiste? Consiste en que hacemos una botella de material monocapa y luego en el interior, a través de la energía de microondas, conseguimos generar un plasma con el que depositamos flúor en la parte interior del plástico. Y de esa manera, con un material monocapa y fácilmente reciclable, podemos conseguir que el disolvente o el líquido que haya dentro del plástico no se coma el plástico de la botella. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete y campanita.